¿Qué es la gestión de la universidad pública? ¿Qué es la gestión de la universidad pública? Que es contribuir y potenciar a que nuestro San Rafael, nuestra ciudad, sea a futuro y ya entendemos que empieza a consolidarse como una ciudad universitaria. Que es vista más allá del ámbito regional, sino a nivel nacional, a nivel internacional. Y es una muy buena oferta, muy amplia, y hay que ponerle ese ámbito y esa dimensión, insisto con esto, muy amplia en diversas carreras de pregrado, grado y posgrado. Y eso constituyendo justamente a San Rafael, siendo esta gran posibilidad universitaria y académica. Lo que es el parque científico-tecnológico, faltan lo que serían las últimas obras de complementación para los servicios necesarios para su funcionamiento. Se está gestionando en un año complicado, sabemos de flujo de fondos y demás. Entendemos que las decisiones políticas de nuestro gobierno universitario apuntan a ello. Y nos hemos planteado este desafío de que lo que sea transcurrido durante este año actual, 2019, el desafío es que esté operativo como máximo a final del año. También, no solamente es el desafío institucional, sino también muchas empresas privadas, algunas de las zonas y otras externas al ámbito de San Rafael, lo están demandando. Empresas que tenemos una muy buena relación, que colocan nuestros estudiantes a nivel de pasantías, en algunos casos pasantías rentadas, y en otros, fundamentalmente, con ocupar y dar trabajo formal a nuestros ya egresados. Esas mismas empresas, hoy por hoy, demandan estar presentes en San Rafael. Sabemos que San Rafael es un destino que causa mucho interés desde otros ámbitos, no solo el turístico. Queremos potenciar este interés por lo académico, por lo formativo, por lo laboral, y por la contribución, fundamentalmente, al ámbito profesional.